Tranquila Tranquila Caliat Caliat Llévate de mi consejo, ya no seas ambo, no dejes que ella siga haciendo de ti lo que quieras. Llévate de mi consejo, ya no seas ambo, no dejes que ella siga haciendo de ti lo que quieras. Se deja, se deja, se deja, lo que no conviene, se deja, se deja, se deja, se deja, se deja. Si ya no te quiere, si ya no te cuida, si te da tormento, déjala. No te cuida su vida, lo que no conviene, se deja, se deja, se deja, se deja, se deja. Y tú eres la culpable, si yo estoy sufriendo, tú eres la culpable, si yo estoy muriendo. Porque esa amargura, me está consumiendo, y me está matando, este sentimiento. Yo quisiera verte, yo quisiera hablarte, pero es imposible, no puedo olvidarte. Porque es lo que era, lo que por mi siento, que me queme el alma como un huevo lento. Yo quisiera arrancarle mi vida, y borrarte para siempre de mi mente. Pero sé, pero sé, que es imposible, perteneces a tu hombre, pero así. Maquena, te quiero. Maquena, ay, te adoro. Y no me importa si yo tengo que morir por ti. Maquena, ay, te quiero. Maquena, ay, te quiero. Y tú eres la culpable, si yo estoy sufriendo, tú eres la culpable, si me estoy muriendo. Porque esa amargura, me está consumiendo, y me está matando, este sentimiento. Yo quisiera verte, yo quisiera hablarte, pero es imposible, no puedo olvidarte. Porque es lo que era, lo que por mi siento, que me queme el alma como un huevo lento. Yo quisiera arrancarle mi vida, y borrarte para siempre de mi mente. Pero sé, pero sé, que es imposible, perteneces a tu hombre, pero así. Maquena, ay, te quiero. Maquena, ay, te adoro. Y no me importa si yo tengo que morir por ti. Maquena, ay, te quiero. Maquena, te quiero. Maquena, te adoro. No me importa si yo tengo que morir por ti. Maquena, ay, te quiero. Maquena, ay. Maquena, ay, te quiero. Maquena, ay, te quiero. Maquena, ay, te quiero. Ay, y tengo una muchachita que sabe buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes y verdecitos Y una carita linda y sus lindas piernas Si tú eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita también hay linda y yo te respeto Si tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti encenderlo Ay, y tengo una muchachita que sabe buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes y verdecitos Y una carita linda y sus lindas piernas Si tú eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita también hay linda y yo te respeto Si tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti encenderlo Eres mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda todita Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda todita Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda todita Porque eres mi reina Te doy mi cariño Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es el otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es el otro Aquí vengo otra vez Pues mi corazón es el otro Aquí vengo otra vez Me la pusieron difícil para yo pisarme con ella Me la pusieron difícil para yo vivir con ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella Y no me hagan preguntar cómo yo me la robé Y no me hagan preguntar cómo yo me la robé Por la ventana de su cuarto yo me la robé Yo me la robé Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz